Buenos días gente, aquí andamos preparando la tierra del diablo para sembrar maíz y chile, chile shimayo Ahí ven el famoso diablo de Michoacán ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está la troca con la que mueve, la trae la de esta donde se mueve. Este lo transporta para remigar el que va a sembrar. Aquí son algunas propiedades las que siembran. Esta es una de ellas, ¿no? ¿Cómo se llama el macho, oiga? ¡Gracias! Gracias por ver el video.